Todo lo que te diste, ¿qué te dio pa' mi? Por las drogas o el alcohol, ¿qué te da pa' mi? Por envidia en mis closet. Sulta un agutí, sulta un agutí, sulta un agutí. Ey, quieto que vine a romper la vida. Flow récord, la cobra, el radar, el mimo descontrolao. Lolo, suéltala. Tú te noblas y me vas a cometer un delito. Me va a dar con la de mito. Tú bregas, pero eso a mí me da tres pito. Me va a dar con la de mito. No vengas, diques que tú sí. Diques que tú tienes todo. Eso nunca fue así. Tú te noblas y me vas a cometer un delito. Me va a dar con la de mito. Tú bregas, pero eso a mí me da tres pito. Me va a dar con la de mito. No vengas, diques que tú sí. Diques que tú tienes todo. Eso nunca fue así. Salgo conmigo congale, porque el que siempre sobresale. Igual comete un delito cuando conmigo te iguales. Tú conmigo no sales, tu mujer es la que sale. Es que usted se dobla sin prender direccionales. Si tú estás ahora no viva, yo te pongo claro. Por eso es que se dice lo barato sale caro. Suéltame con eso. Por eso no me de de nuevo. Yo te aguanto un malo diente pa' que me mame el huevo. Y a los tigueres, tú le vas a dar con la de mito. Ay no, ay no, con la de mito no. Pero a mí, tú me vas a dar con la de mito. Ay no, ay no, con la de mito no. No vengas, diques que tú sí. Diques que tú tienes todo. Eso nunca fue así. Tú te roblas y me vas a cometer un delito. Me va a dar con la de mito. Tú regas pelo, eso a mí me da trepito. Me va a dar con la de mito. No vengas, diques que tú sí. Diques que tú tienes todo. Eso nunca fue así. No es que yo me cotizo, es que lo quiero de leguito. Ustedes son palomos que tiran con la de mito. Quisieron usarme y aprovecharme, porque me estoy buscando del medio. Quieren quitarme. Miren esto, que yo lo hago con to' aquí, no hay para, yo ando con lo mío. Y a los tigres, tú me vas a dar con la de mito. Ay no, ay no, con la de mito no. Pero a mí, tú me vas a dar con la de mito. Ay no, ay no, con la de mito no. A los tigres, tú me vas a dar con la de mito. Ay no, ay no, con la de mito no. Pero a mí, tú me vas a dar con la de mito. Ay no, ay no, con la de mito no. Tú te robas y me vas a cometer un delito. Me vas a dar con la de mito. Tú regas, pero eso a mí me da trepito, me va a dar con la de mito. No vengas, di que que tú sí, di que que tú tienes todo, eso nunca fue así. Tú me loblas y me vas a cometer un delito, me va a dar con la de mito. Tú regas, pero eso a mí me da trepito, me va a dar con la de mito. No vengas, di que que tú sí, di que que tú tienes todo, eso nunca fue así. Lolo produciendo la cobra, hey, el bailarín oficial, Vivi de Suaga, djianeodiestrella.com De lo mío, dj puto, usted de lo mío también, Master King. Que lo que, como siempre apoyando esta vaina. El radar, montando voces, Papucho 32, Botiflow, La Calle de los Tigres, La 30, Villa Agrícola, San El Fuerte. Hey, que lo que, nunca fue así. Vivi, te van a dar con la de mito. Juancito, con el flow nuevecito. Pero Dios mío, déjalo ahí, Lolo. Brrrra.